Quiero que me digas si me quieres, mi amor No odio la mentira, ya lo sabes, corazón Quiero que esta noche lo decidas, por favor Deja que mis brazos sean los lazos de esta unión Quiero volar contigo, juntos al cielo azul Si alguien va a estar conmigo, quiero que seas tú Quiero volar contigo, juntos al cielo azul Si alguien va a estar conmigo, quiero que seas tú Deja que mis pasos sean la guía de los dos Piensa que mis besos son la luz de nuestro amor Todos esos sueños voy a hacerlos realidad Solo que me digas que desde hoy me vas a amar Quiero volar contigo, juntos al cielo azul Si alguien va a estar conmigo, quiero que seas tú Quiero volar contigo, juntos al cielo azul Si alguien va a estar conmigo, quiero que seas tú Quiero volar contigo, juntos al cielo azul Si alguien va a estar conmigo, si alguien va a estar conmigo Si alguien va a estar conmigo, quiero que seas tú